¿Qué es el circo? 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 Tiani siempre fue diferente. Yo me lembro cuando fui, cuando tenía 12 años, el circo era diferente, no era un circo. No tenía picadero, no tenía pauco. En aquella época, estoy hablando. 50 años atrás. Tía un lustre de cristal cuando entramos. Las caderas estaban estofadas. Las cortinas eran maravillosas. Ya tenía bailarinas. No tenía muchas como ahora. Ahora tenemos 14, 16. Tenía 8. Pero tenía bailarinas todas bonitas, diferentes gente. Nacía de Europa. La comicidad era diferente. El show. Él haciendo mágica. Él hacía más de mitad del show. Más de una hora de magia. Él encantaba por su estilo. Que es este. Modernizado. Ajornado. Pero es este. Este es su estilo Tiani. No mudó mucho. Hemos ido acompañando sin tirar y descaracterizar este tipo de espectáculo que siempre fue de este tipo. Una mistura de magia, circo tradicional y music hall. Nunca faltaron bailarinas con cuatro, cinco o seis producciones coreográficas. Nunca faltó un buen cómico y dos o tres o cuatro actos buenos y diferentes de circo. Y nunca faltó en este espectáculo un buen show de ilusionismo y de magia. Estos tres elementos nunca faltaron y son los que caracterizan este tipo de show. Que hacen a él diferente de otros circos. Y que colocan este circo en un lugar privilegiado y de fama a nivel mundial. No somos sin ninguna necesidad de publicidad. Somos considerados entre los tres circos del mundo. Melhores. Melhores en instalaciones. Melhores en el estilo. Cada uno en su estilo, ¿no? En estilo de show. Melhores en todo. Y por el público latinoamericano estamos en el número uno. No tenemos un circo en Latinoamérica ni en ningún país latinoamericano. Que presente hoy un espectáculo superior a este. Y brinda un conforto al público mejor que lo que nos presentamos. ¿Cuál fue la dificultad del helicóptero? La mayor dificultad del helicóptero fue el desafío de hacer aparecer un objeto tan grande con luces acesas y en medio del palco. Porque ese era el desafío, esa era la propuesta. Objeto grande con luces acesas y en medio del palco. A partir de ahí se comenzó a trabajar en muchas ideas. Hasta llegar a ese resultado maravilloso. Que hasta hoy ese efecto mágico fue inaugurado el día que inauguró el show Abracadabra hace seis años. Y continúan cantando. Y poquísimos mágicos tienen ese efecto mágico en el mundo. Deben ser tres o cuatro mágicos en el mundo que hacen aparecer un helicóptero. Y no sé, pero vamos a ser humildes, vamos a aceptar que son tres o cuatro. Dos yo sé que tienen, tres no sé, dos conmigo, ¿no? Porque vi a un y a otro. Tienen otros que hacen aparecer un automóvil. Tienen otros que hacen aparecer, sei lá, una avioneta. Un helicóptero, no. Un helicóptero es otro. Pero ahí está el resultado. No fue fácil llegar a eso. Pero conseguimos ese efecto maravilloso. Realmente casi instantáneo porque demora tres segundos. Y lo interesante es que en ningún momento se trabaja con oscuridad o con alguna cosa que da suspeita, ¿no? Es magia. Es un efecto mágico realmente. Ninguém espera que, además de todo, de una caja relativamente pequeña, dentro de una estructura pequeña, aparezca un helicóptero que sobrepasa las dimensiones de la estructura. La construcción Colombia Es un ejemplo real. La construcción Colombia no equivocada ni una caja relativamente pequeña a instantánea. Cidrán en el volumen. Crá bake. Gracias por ver el video.